¡Vamos! 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 Yo me haré así, remolignando, remolignando, me llevaré, me quiero más. Remolignando, remolignando, me haré así, por causa de innovar, me haré así, por causa de innovar. Remolignando, 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 rofa, me haré así, por causa de innovar. Remolignando, 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 rofa, me haré así, por causa de innovar. Yo caeré así, por su padre, yo caeré así, remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré así, por causa de Jehová, me haré así, por causa de Jehová. Cuando el Señor se devolve la posibilidad, veremos todos los que siguen atrás. Cuando el Señor se devolve la posibilidad, veremos todos los que siguen atrás. Mi boca llenará de risa, mi labio te va a avanzar, el nombre dirá las naciones, que a las cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mi labio te va a avanzar, el nombre dirá las naciones, que a las cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mi labio te va a avanzar, el nombre dirá las naciones, que a las cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mi labio te va a avanzar. ¡Vive! ¡Gloria a Dios!